Hola a todos, muy buenas. Bueno, quería en esta ocasión enseñaros la última modificación que le he hecho al Harley Benton X5. La verdad que este es un ampli que da mucho juego al tema de las modificaciones. Y bueno, en esta ocasión lo que he hecho ha sido, le he puesto aquí por atrás, a ver si lo veis ahí, aquí, un conmutador de manera que puedo colocar con él la válvula de potencia en modo pentodo, que es tal cual viene de fárica dando 5W de potencia, sería ahí arriba, o en modo triodo, que daría más o menos la mitad de potencia, unos 2W y medio. Esto de bajarle potencia, la verdad que viene muy bien para tocar en casa. Y bueno, aparte, le da también un sonido como más oscurito, con más cuerpo incluso. Y bueno, una saturación a un volumen realmente ridículo, para lo que satura, vamos. Que a la hora de tocar en casa, la verdad que, como os digo, viene genial. Bueno, voy a tocar un poquito para que podáis ver cómo va la cosa. Primero en 5W, haciéndole saturar, para que veáis el volumen que hay que darle. Y luego lo voy a poner en 2,5W y voy a tocar un poquito, para que veáis cómo satura y a qué volumen. Voy a utilizar una Marine Band C en A. Y bueno, no me enrollo más. Voy a ello, a ver qué os parece. Bueno, empiezo en 5W. Y bueno, no me enrollo más. Bueno, y ahora va en 2,5W. No os asustéis por ver los controles de este topé, que ya veréis como para nada el volumen exagerado. Bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Bueno, esto es un poco lo que hay, espero que os haya gustado.